Vamos a seguir con otros temas de Centroamérica. En Guatemala, las carnicerías de todos los mercados populares de la capital iniciaron un paro indefinido. El motivo, el aumento de precios de la carne de res por parte de los grandes abastecedores. Cerradas permanecen las carnicerías en los principales mercados de la capital de Guatemala. Un paro motivado porque los pequeños revendedores no compraron carne con el nuevo incremento de precio. Fijado unilateralmente por los grandes ganaderos y abastecedores. Las amas de casa afirman que apoyan esta huelga. Porque así tenemos que apoyar, ¿verdad? Para que no le aumenten más a la carne porque ya no nos alcanza el dinero. Entonces tenemos que apoyar, pues, ¿verdad? También no consumiendo la carne. Pues hay otras cosas que comer, pollo, pescado, verduras. Los carniceros manifestaron frente al Congreso de Diputados para denunciar lo que consideran un abuso por parte de los grandes abastecedores de carne de res. Pues es el tercer aumento en menos de un año que le imponen al producto. Algo que aseguran la población no podría pagar, pues la libra de carne de res rondaría los cuatro dólares con treinta centavos. Entonces lo que le pedimos al gobierno es que ponga un alto en el precio a la carne, ¿verdad? Para que ya no pueda subir, ¿verdad? Que pongan una ley donde ya no se le pueda estar subiendo al antojo del abastecedor o del ganadero. La gremial de carniceros sostuvo un encuentro con legisladores. Pues consideran que en el país se protege los intereses de los grandes empresarios y no del consumidor. Por lo que exigen que desde el Estado se intervenga para evitar precios de la carne desproporcionados. Bueno, lo que hemos visto es que durante los últimos tres años ha habido un incremento entre 10 y 12 quetzales al precio de la carne. Con una actitud indolente por parte de las entidades del Estado encargadas de monitorear no solo los precios. Por ahora las autoridades del gobierno no han logrado llegar a algún consenso entre abastecedores y revendedores de carnes de res. Por lo que el paro continuará hasta tiempo indefinido. Mario Rosales, Telesur, Ciudad de Guatemala. Cerramos este segmento.